Bueno, gracias por llamar, pero ahora necesito el baño. ¡Ese pie es enorme! ¡Me has despertado de mi terrible adormecimiento! ¡Gracias, extraña! ¡Ahora tienes que correr! ¡La anciana quiere servirte! ¡Lo sé! ¡Nos ha estado sirviendo todo el día! Nosotros lo merecemos, trabajamos mucho, estudiamos y... ¿Acaso no estás viendo? ¡Soy una niña dentro de un país!